Mmm, eso hueve bien Hola Cindy Shuri, quiero que le digas hola Hola Cindy Shuri, ¿qué te hicieron? Háblame Por fin ah Cloroformo tranquilizante estrojó a mi amigo Yo? No, él las traía en su equipaje Y ahora Shuri, ¿a quién le daré el plato fuerte? Almenda, almenda Tanto pasta No